¡Suscríbete al canal! Vale, la esmeralda... ¡Ah, claro, ves! Ellos pusieron los titanes para defender, nosotros nos hemos cargado los titanes O están bloqueándolos, más bien ¡Claro, ves! Nosotros hemos hecho el mal, tío O sea, creo que nosotros hicimos todo lo contrario O sea, nosotros no estamos ayudándoles, sino más bien al contrario lo que estamos haciendo Ya me lo imaginaba, tío Vale, última torre ¿Dónde está la última torre? Aquí, ¿no? Vamos a poner la marquita, que se vea Vale, allí, ¿no? Espera, a ver, Sonic ¡Sonic, Sonic, Sonic! Mira, hazlo que te dé la gana, Sonic Paso de tu cara Supongo que con esto nos va a mandar para allí, así que no pasa nada Sí, vea, nos manda para allí ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Miau! ¡Lonk! Vale, chicos Última torre ¡Vámonos al cielo con él! Empecemos, Sonic, eh Empecemos a hacer cosas raras, por favor Vamos Bien, 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 bien No me gusta que me ponga estas cosas Y ya sabéis por qué El control de esto es horrible, tío Uf, estas plataformas ¡Qué mal! Es que es horrible, ¿verdad? Tío, ¿quién ha hecho esta zona? O sea, es horrible No se maneja, básicamente Sabes que te digo, ¿no? Que así se hace mejor Juego, si Sonic no se descontrola, claro No, no, es que así se hace mejor Uf, qué horrorcito Me ha apoyado un segundo en la pared, tío Y ya lo suficiente Para que se vaya a cuenca, tío ¡Qué horror, loco! El manejo de las paredes Yo no sé cómo lo han dejado así, eh Ahora lo hace bien O sea, es que Literal es que yo no he tocado nada Es que vamos como bugueados Lo digo porque la gente luego me dirá Es que le toca donde no debe Es que le he tocado nada, literal Cuando estás así con la cámara fija Funcionan perfectamente El problema es cuando te ponen cámaras así con ángulos raros O la cámara se gira Aunque no la gires tú Se gira sola Y claro, cuando se gira sola Te deja ultra vendido, chaval Te deja ultra vendido, eh Vale, bien Tengo pánico, eh Tengo pánico de caerme, tío Os lo digo en serio, eh Pero no os imagináis el pánico que tengo Bien, hasta donde llegamos Dime que llegas hasta arriba No, no, no llegamos hasta arriba, no No ha llegado hasta arriba Pero bueno, ya tiene que quedar poco, eh Mira, esto prefiero hacerlo Es que esto prefiero hacerlo Mira, no lo voy a hacer No lo voy a hacer por arriba Porque tengo un muelle Porque tengo un muelle Que si no Ya te digo yo que lo hacía así, ¿sabes? No, para allá no quiero ir Estoy aquí bien arriba, ¿sabes? Para allá no Estoy perfecto aquí ¿Dónde tengo que estar? No quiero un muelle No quiero un magna Ay, Dios Las paredes esas Que mal se controla, tío Todo demás bien, eh Todo el resto de control Es el mejor que tenía un Sonic Pero las paredes esas Uf, agüita, eh Lo mal que se manejan, tío Vale, que sale ahora Che, que guapo Con ese titán Con ese titán no nos hemos enfrentado Bueno, también, claro También es cierto que nosotros Nos hemos enfrentado titanes Pero los titanes quizás Están controlados por Por lo que sea Que está atacando todo ¿Sabes? Que épico esto, tío ¿Pero contra qué se enfrentan? Quiero verlo Maldita sea Quiero ver contra qué se enfrentan Wow, Sony se nos muere ¿Qué? Hay que colaborar, tío No podemos seguir así Vale, esta isla fuera Al 100% En esa isla no tiene nada más Apuesto ahí 100% En esa isla no tiene absolutamente nada más Que desperdicia Hacer esa isla tan bonita Para solo esto, tío Qué triste ¿Qué le ha pasado? Recibió demasiada ciberenergía Lo ha corrompido ¿Es decir? Está atrapado entre realidades Lo único que lamento Es no haber sido yo Quien haya acabado contigo Rata Debes volver al ciberespacio Inmediatamente Si acabo de salir ¿De eso se trataba? Ejecute millones de simulaciones La única forma de protegerte Es si no estás aquí Cuando escape Cuando escape Lo hemos liberado Claramente lo hemos liberado Mi cautiverio se remonta A tiempos inmemoriales Lo hemos liberado Lo hemos liberado, tío Ahora Destruiré las barreras Interdimensionales Y acabaré con todo Lo hemos liberado, tío Movilizaré toda mi flota aérea Y acabaré contigo Por eso 6 nos dijo Que no sabía Lo que estábamos haciendo Ha derrotado a la tecnología De los ancestros La probabilidad de éxito Es del 0% No Sonic lo dio todo No podemos rendirnos Esas visiones que vimos Podemos curarlo Y hacer que vuelva Lo haremos por Sonic Le ayudaremos Oh, se cogen las manos Como si fueran a hacer ahí Un ritual, tío Que narices Sonic Seré un verdadero héroe Como tú Sonic Aún te queda mucho amor Que compartir con este mundo Sonic Con esta estamos en paz Que grande Knuckles Bueno, esto ha sido Un poquito conveniencia De guión, ¿eh? Esto último ha sido Un poquito conveniencia De guión muy fuerte Nos cogemos las manos Claro que sí, Sonic Y se cura Y ya Es nuestra oportunidad Jamás simulé Un escenario En el que Sonic Te ayudara Ya que nunca Lo autorizaste Ni se te ocurra Por favor Ojo Ojo Le han dado El corazoncito A Eggman Sonic Te nombro Miembro del imperio De Eggman Y te ordeno Que nos salves A todos ¿Entendido? Esto no es una alianza Si eso te hace feliz Doctor Egg Goz Sage Ayúdame a encontrar Las Chaos Emeralds Sonic tardaría demasiado Eh, vaya Como ordenes Vale Tengo que buscar En esta isla No creo Voy Aquí en esta isla Dice que tenemos El 100% O sea que Sería un poco raro Que en esta isla Tuviéramos que buscar A las Emeraldas ¿Sabes? Pues igual sí Consigue llaves Tal y cual O sea Ahora tenemos misiones En la isla No Estamos en otra isla Ahora estamos En otra isla A ver Cambiar mapa La primera La segunda La tercera Esta es la que hemos hecho antes Supongo No Primera Segunda Tercera No creo No es la primera Que hicimos Pues rea Sí, rea La de las torres Vale Pues estamos en la última isla Chicas Chicas Y chicos Claro No pasa nada En Uranus Island Vale 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 Oye pues guay O sea me gusta que por lo menos la última isla no vaya a ser un Un paseo rápido ¿Sabes? Vale supongo que tenemos que hacer de todo como siempre Mira aquí sacamos cocos Vale Aquí tenemos que explorar como siempre Básicamente Igual no es muy grande Igual la isla no es especialmente grande Ya lo veremos Pero pequeñita no parece Eso si se parece un montón a la primera que estuvimos Se parece un montón Mira, mira Tenemos pruebecita ahí Perfecto Vale Hay recuerdos Aquí Corazones verdes Hay corazones verdes ¿De quién son los corazones verdes? ¿De Eggman? ¿O algo o qué? Vale Saltar de plataforma en plataforma sin caerme o algo Es algo un poco más complicado ¿no? Quiero decir O sea Ya está Hecho Vale A ver cuánto de isla nos desbloquea A ver cuánto de isla nos desbloquea Bueno Un trocito Vale Corazones verdes Consigue llave de célula de portales Pero las corazones verdes para qué son Quiero decir Ni siquiera me está mandando a conseguir O sea no me está mandando a hablar con nadie Ni nada O sea que los corazones para qué sirven Es como unos perros ahí abajo Ahora iré ¿eh? De hecho no sé si son verdes Son un corazón como el de Amy ¿no? Fragmento de recuerdo de Sage Vamos Consigo un fragmento de recuerdo con forma de corazón Y podrás hablar con Sage Puede encontrarla explorando la isla Pescando usando cibergiro Vale 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 Mira aquí tenemos un nivel Pero supongo necesitamos engranajes claramente Claro Esto nos va a pedir engranajes Necesitamos uno por lo menos ¿no? Vale Pero aquí viene un bicho raro Son como perros No lo he imaginado ¿eh? ¿Por qué no me dejas pegarle tío? ¿En serio solo uno? Bueno vale Pero esta sí que solo era uno O sea Qué ganas de tocarle las narices loco Vale Esto no me ha dado nada ¿eh? Buah Pues tendremos que investigar un montón la zona Haciendo desafíos y demás Pues mira aquí tenemos un desafío Vamos a ir a los desafíos primero Y así ya sabemos como ir quitándonos Los caminitos Y encontrando jefes y demás De hecho tengo una marca ahí de Tengo una marca de De coliseo Y eso seguro significa que ahí encontramos un engranaje Así que ahora hay que mirar Pero como también tengo que conseguir fragmentos esos de corazón Pues bien Hacemos esto Mira Desafío De las pelotas Vale Por aquí ¡Ostras! Eso no va a lío El último Uf Le he dado muy fuerte Cago la leche Es como que si no le he dado suficientemente fuerte No, no llega tío Tío Me he hecho todas las demás sin problema Ahora me va a dar por saco este No entiendo Ya está leñe No entiendo tío Los demás me lo hago sin problema Este me está dando por saco Vale Desafío completado Tenemos otro aquí para hacer además Vale Yo creo que esto se va a desbloquear bastante facilito Vale Tenemos hasta misterio de isla ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale 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 Lo tenemos marcado Así que vamos a ir a por él Que está aquí al lado Vamos a hacerlo Si no nos vamos quitando todo de encima Y vamos todo mucho más rápido Va a ser un muelle ¿What? ¡Ah! Lluvia estrella Bueno, vale Me va a dar un poco igual la lluvia estrella Sinceramente Porque lo que me va a dar son monedas moradas Y tengo monedas moradas Para, vamos Para pescar 80 años Te lo juro Vale ¿Qué te voy a hacer con esto? Hasta para las esferas que caen ¿Está solo una? Ay, pensé que sería más de una Yo pensé que sería más de una Ha sido como las esferas que caen Digo, bueno Pues serán Serán unas pocas Pero no Vale, mira Tenemos una esmeralda aquí al lado Pero no tenemos No tenemos Eh Llaves para pillar la esmeralda Así que me da igual Vamos a pillar alguno, ¿no? Aunque sea Para que Por lo menos se mueva la maquinita, tío ¿Qué es esto aquí al lado? Tienes un jefe, tío Sí Caterpillar No se curran nada los nombres Como tal cual La apariencia de lo que tiene ¡Wow! Oh, hijo perra Vale, tenemos que ir pillando Las bolitas Azules Sonic Vamos a ver La bola no está aquí Sí, la bola está en este lado ¿Por qué no la pillan? Ah, no Que está Está en el medio Está en el medio Me está vacilando La madre que los parió O sea, pere todos los anillos aquí, eh Como yo viera Bueno, sé ¿Qué más tendré que hacer aquí? Vale, una bola amarilla ahora Vale Ya podría ir a por él, supongo Vale, ya está Listo, frentes ¡Qué guapo, eh! Me encanta Lo he dicho un montón de veces Me encanta que cada Que cada personajito de esto Cada jefe o Semi-jefe o lo que sea Tenga Tenga mecánicas distintas, tío Me parece súper chulo Y súper currado, eh Que no es que sea Ninguna de la generalidad No, pero se han molestado En hacer Que tengan mecánicas distintas Y eso siempre es bien, tío Eso siempre es bien Vamos a pillar unas poquitas Aunque sea Ahí estamos Pillamos otro corazoncito Mira, podríamos hacer este nivelito Ya que lo tenemos aquí, ¿no? Ahí, ahí, corazones No se han currado mucho, eh Porque han cogido el mismo gráfico De corazón de el De los de Amy Literalmente Venga, vamos a entrar aquí Que ya tenemos ahí el El engranaje Y hacemos un nivelito ya Vale, pues tendremos que conseguir Llavecitas, chicos Para las esmeraldas Pero aquí ya este es el último mundo, eh Se nos está acabando el juego, chicos Se nos acaba ¡Dios! Nada, pero está Está haciendo muy bien O sea, el juego está bastante bien Me ha rayado un poco la anterior isla Pero bueno, tampoco me molesta Yo no hubiera puesto la isla Hubiera puesto directamente quizás Una torre Hubiera puesto la torre Quizás un poco más larga Como si fuera una especie De nivel clásico de Sony Y toda la cinemática Una detrás de la otra Lo que sea La verdad ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué guapo el escenario, loco! ¡Qué guapo el escenario, tío! Sony, no te descontroles, por favor Para ver Estoy mirando porque no quiero dejarme Como ya sabéis El... El rojito Pero ya no sé si me lo he dejado, eh Me estoy viendo un rojo ahí No, no me he dejado nada Perfecto Un segundo pensé que me caía ya, eh ¡Ja, ja, ja! Venga, pensé en plan de Ya está Me morí Vale, menos mal que lo he visto a tiempo Juego el tanque aquí, ¿no? No, que broma ¡Qué guapo, tío! ¡Sony, me cago en tu madre! ¡Que no se apoya en el rail, tú! ¡Será asqueroso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sony, que eso no se hace, hombre! ¡Está feo! Vamos a pillar esto, por lo menos Se ha seguido aquí volando Pero se ha ido para el lado En vez de ir recto Se ha quedado como de lado Ahí es raro, tío What the fuck? ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! Guapísimo, ¿eh? Esto está guapísimo ¿Por qué me da esa acción De que esa caja tiene algo? Guapo, no puedo ir para atrás Así a ciegas, tío Si tenía algo lo he perdido, ¿sabes? Si estaba ahí el rojo Está, es que está ahí ahí rojo Es que está ahí el rojo Pero no puedo ir para atrás, tío Bueno, da igual, da igual Luego me lo hago fuera de cámara y ya está Es que seguro que en esa caja Estaba el rojo que me faltaba, tío Me he hecho llegar a la meta Y fin, no he hecho más nada, tío Lo bueno es que Los que ya tienes pillado rojo Ya los tienes Aunque te salgas del mapa Ya solo tendría que pillar El último rojo Y seguro que estaba en esa caja, tío Seguro que estaba en esa caja, ¿eh? Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Ya me lo hago luego y ya está Para que no veáis el nivel Muchas veces repetido, ¿vale? Que este era larguito Vale, 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 vale ¡Qué guay, tío! Me alegro de que haya otro mundito más, ¿eh? Porque me había quedado con ganas De un poquito más Me había quedado con ganas de más Una llave, tío Todo triste, ¿eh? Una llave, tío Todo triste, chaval Vale, vamos a seguir investigando Aquí mucho para investigar, ¿eh? Mira, tenemos aquí arriba Pero este no podemos hacerlo Tenemos uno aquí abajo También tenemos un jefe aquí al lado Que de hecho tendría que hacerlos Y hace primero el jefe Porque si no, no voy a conseguir No voy a conseguir Oh, esa es fácil Trofeo ganado No sé qué será Eh, no voy a conseguir Pues esos engranajes Para poder Para poder Es aquí 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 No hay nada Ah, que tengo que activarlo What the fuck Ghost Vale, bien, bien, bien Tendría que hacer algo con esto Igual sí, ¿eh? Porque eso le da como poder Igual tengo que hacer así Está robando rings El hijo de perra Sí Sí, justo, 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 justo Oh, se queda ahí como mal Vale, vale Tiene otro ahora Vale, vale, vale Esta perro Deja de Que le está dando la poder Sale como Está bugueado Está bugueado ¿Veis de dónde está saliendo el rayo? Pero que aquí ni torre Que aquí ni torre Voy a hacer esto A ver si Si cuela, tío Estoy turbo flipando Ahora mismo Estoy turbo flipando Me voy a ir Me voy a ir lejos o algo Pero aquí sigue Quitándome rings Me tiene que tirar vacío O algo, tío Me tiene que tirar vacío A la mierda Cuando quieras cae Sonic ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Le ha bugueado O sea, le quita la torre Pero hijo de perra Me seguía haciendo daño O sea, que ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Hostia, chaval Qué fail Qué fail ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, tío? Vale, todavía no puedo Ahora sí Pero vaya estafa, chaval Vale, esta se rompe Ahora se va para otra Y a eso Falta que no me haga La vacilada, ¿sabes? No sé Me matará y todo Con la tontería Ahora sí Antes no salió esto, tío Hay otra más Tócate las naíces Pues yo no estoy muy fino De rings, ¿eh? De hecho estoy a punto De quedarme sin ellos Claro, me he quedado sin ring Vaya tela, chaval Vaya tela La bugueada, tú Qué rabia Pues nada Vamos a pillar ring ahí En un momentito, ¿sabes? Todo de luego Pues de ponerlo así Te sueltan corazones A veces te sueltan Hasta potenciadores De estos de vida Y de... Y de... Y de defensa, ¿eh? O sea, es una locura Eso, tío Que todavía así Te suelten cosas Para potenciarte Simplemente por dar vueltas Yo no sé si te llevas Una hora sacando Dando vueltas Te sacas un montón De movidas, tío Además que es random, ¿eh? Fijaos, ¿veis? Arimar otro corazón Mira, mira Un potenciador de vida, tío No de ataque, perdón Creo que son esos Tengo que ver Solo de ataque Lo de vida Me da igual Bueno, ya está Tenemos suficiente Me cago en la madre Que lo parió O sea, me lo podía Haber cargado antes Si no fuera Por, por, por Porque se ha bogeado Y también se ha bogeado Me da rabia Porque otra vez Hace esto Que es como Otra vez, tío De verdad Era necesario Pues sí Era necesario ¿Visto lo visto? ¿Le puedo pegar ahora Directamente? Es que quiero partir la cara No, no le puedo pegar Tengo que esperar Y saca la cinemática Ahí estamos Ya yo tengo que hacer así Dios, que lo de antes Ha sido ridículo, eh Es que se veía saliendo El rayo de la nada Era genial, tío Era magistral Ahora sí Ha sido ridiculísimo, tío Venga, sí Que la absorbe Ya lo sé ¿Qué te hizo ni, hijo mío? A tu casa ya, loco Vale, lo que queda Tendremos que pegar o algo No, no Hay más Espérate que me voy a caer Me voy a caer Me caí Bueno, puedo subir No, no pasa nada Vale, vale Madre mía Fantasmita de narices Ya está, ha muerto Vaya tela la bugueada, tío Vaya tela la bugueada, chaval Berengrana No se ha caído ¿No cae aquí? ¿Dónde está el engranaje, tío? O sea, he visto un engranaje Lo que no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está el engranaje, tío? ¿Y mi engranaje? Así como pregunta así en plan de jaja Ah, está aquí Menos mal Está todo rayado, digo Si no me va a dar engranaje ¿Yo para qué he hecho esto, tal? Vale, vale Vaya locura, tío El bugazo Vale, tenemos un desafío aquí Este de aquí me da Porque esta ya sabemos cómo cargarlo Me dará engranaje ¿Qué estás? ¿Qué me das? Por la cara Por la cara Y he tardado literalmente un segundo en cargármelo, ¿eh? Perfecto ¿Esto qué me das? ¿Me das corazóncito? No, me das un muelle, ¿verdad? Ya me imaginaba Tranquilo, ya me dan cosas aquí Vale, salta la comba, chicos ¡Coño, qué rápido venimos! ¡No! Venimos motivados ¡Uf! Venía motivado aquí la pruebita, ¿eh? ¡No, cabrón, chaval! Vale, vale, vale Otro montoncito de mapas No te crees tú que hemos quitado mucho mapa, ¿eh? Vale, tenemos desafío ahí abajo Y una esmeralda Pues mira, lo vamos a hacer Voy a marcarlo Nos quitamos este desafío de encima Y está... ¿Dónde cojones está la marca? Me la tiene que estar tapando la torre esta Sí, justo Me está tapando la torre Vale, vamos por aquí Algo me dice que voy a tener que subir, ¿eh? Pero de momento voy a intentar subir por aquí Así de mala manera No, no tiene pinta que voy a subir de mala manera ¡Pel! Así seguro que sí Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Vale, perfecto ¿Esto qué me da? Un muelle, ¿no? Como si lo viera, ¿eh? Bueno, un turbo Te lo compro... ¡Uy! Venga aquí Como me dio otro granaje flipo, ¿eh? Ya está Tres segundos No, este me da experiencia Este me da experiencia, chicos No todo iba a ser... No todo iba a ser tan fácil, ¿sabes? Vale, no tengo que ir Tengo que subir por ahí ¿Hasta dónde? Hasta esa plataforma, ¿no? Vale, no parece especialmente complicado, ¿no? Quiero decir Parece que solo es correr por aquí, ¿ya? Bueno, igual hay más de lo que parece, ¿sabes? Igual es más de lo que parece, ¿sabes? Tampoco era complicado Pero bueno Está bien ¡Hecho! Vale, 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 vale Pues ahora, listo Otro desafío completado Y otro trozo de mapa quitado Bien, 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 bien Pues mira Yo creo que antes de acabar el vídeo Vamos a hacer otro desafío más mínimo, ¿eh? Y hasta aquí Sage ¿Puedo hablar con ella? No creo que tenga suficiente, ¿no? Necesito 152 ¡La madre! Me voy a tener que inflar A coger corazoncitos, ¿eh? Me voy a tener que inflar A coger corazoncitos Vale, vamos a desbloquear este Que está allí medio... Medio visible Desde aquí Y así nos lo quitamos de encima, chicos Mira qué bonito el campo este de flores, tío Qué guay Qué guay Menos mal que este escenario tan bonito No nos ha aprovechado Pero me da pena el de antes, ¿eh? Me da pena porque... Porque era bien chulo, tío Ahí con la banda y esas cosas Era bastante guay Mira, otro corazón de esto Dame un engranaje ¿Qué me das? Toma, engranaje por la cara Ah, no, que no era un engranaje Vale, era un... Bueno Mi gozo en un pozo Pero no pasa nada Ha estado bien igual Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, subir ahí Vale, ya veo cómo va el tema Lo voy a hacer varios Me da una rabia cuando no te lo pillas bien Pues ya está, que sale una plantita de esta Vale, 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 vale Vamos a tener que ir rápido Vamos a tener que ir rápido Vale, vamos, vamos Vale, creo que he entrado en todos, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero... Sí, creo que sí Sí, hemos entrado en todo Perfecto Vale, pues nos vamos quitando mapitas, chicos Poco a poco y ya está Esta isla tiene pinta que va a ser como muy directa, ¿eh? No va a ser especialmente grande Y como ahí está Cada vez que saco un desafío Me saco como dos para hacer más Así que ni tan mal Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Si os ha gustado, dale un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.